Música Doctor Andrés Miotti, bienvenido a este Congreso Internacional de Omnilogía. Nos da un gusto saber que está aquí con nosotros y en principio nos encantaría, ya que el evento y su invitación va en ese marco. Homenaje a Jorge Suárez, tributo a la amistad. Un recuerdo, palabras, anécdotas, ¿qué nos puede decir de Jorge Suárez? Y bueno, para mí ha sido un puntal ese hombre, no solo aquí, sino también en el norte. ¿Por qué le digo el norte? Porque la radio que él emitía de acá, él me llamaba a las doce de la noche y hablaba hasta las una, una y media, a veces hasta las dos de la mañana. Dialogando, obviamente. El problema de la materia, de la energía, del cómo, de la vida, si hay vida, si está vida igual, similar, distinta. O sea, todas las inquietudes que él tenía. Y realmente, yo pienso que es un caso único. Por lo menos en la provincia de Córdoba no creo que haya otro igual, ni en Córdoba ni en el país, porque los otros son difusores que ya prácticamente las economías no resultan y ya no difunden. Por lo menos él ha sido un difusor a rajatabla, o sea, de todos los días, y con su radio y lo que ha hecho. Ya están ustedes en un 17 congreso, que no es poca cosa. Y él hace tres años ya que falta. Desgraciadamente, desgraciadamente, de acuerdo a lo que me comentaban, ha sido una muerte injusta, podríamos decir, por haber estado más. Y bueno, hubiera sido bueno que hubiera estado, porque él, de una gran energía, pero la energía de él les ha transmitido a ustedes. Es evidente que les... Por eso van, por lo menos pueden estructurar y elaborar y realizar un congreso de estas temáticas, que no es común. No es común, nada más de eso, hay gente que viene de otro lado, hay gente que le habla el inglés, que no habla el castellano, tienen que andar buscando traductores. Y bueno, que vienen a referir cosas que parece, a algunos a veces nos parece ciencia ficción. Y no es ciencia ficción. Porque algo de realidad hay, cuando el río suena, aguas lleva. Aguas lleva. Doctor Mioti, en ese marco de lo que usted dice, de la tarea que Jorge hizo, que para usted fue muy importante, ¿le parece urgente que se hagan eventos, congresos, que se hagan este tipo de reuniones, aún hoy, cuando las redes sociales y la informática está tan presta a cualquier persona? Sí, yo pienso que sí, las redes sociales está y no está. Porque la pantalla es así. Está, la borró la pantalla, la sacó de la pantalla y desapareció. O sea, es muy fugaz. Ya sabemos que en Wikipedia, y bueno, todas las redes, prácticamente puede circular el mundo. Pero no es lo mismo, a veces, el tete a tete, la comunidad, la comunión, la comunión de los santos, no hablemos de los santos, sino la comunión de los interesados, aquí en este caso la temática. No es lo mismo. Pienso que no es lo mismo. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿en cuántos eventos ha participado y qué puede rescatar usted de los eventos que ha participado? Yo, participar en forma directa, este es el primero. Claro, ahora les vuelvo a repetir, con Jorge Suárez tenía mucho contacto. Porque él me contactaba, él me llamaba. Yo no llamaba aquí. Él me llamaba a mi teléfono particular, entraba en, no sé cómo le llaman a ustedes que manejan las comunicaciones, y bueno, y hablábamos, dialogábamos una, dos horas, sin ningún problema. Con total libertad. Nunca con una, ¿cómo puedo decir? Nunca fue un hombre inclinado hacia, hacia algo. Sino que era un hombre, un hombre libre, una mente libre. Doctor, vamos a este 17 congreso, su participación en el homenaje a Jorge, con una conferencia, cuéntenos un poquito de qué se va a tratar y por qué ubica este tema en este congreso. Bueno, yo primero, primeramente, vamos a hablar en base a Moreno, un autor francés que habla del pensamiento complejo. Realmente no haría falta mucho hablar, ni traspasar lo que dice el texto, leerlo para que la gente entienda. Ya prácticamente la humanidad está en una situación compleja. De que tratemos de querer simplificar la cosa, bueno, es fácil, pero no es así, hay una complejidad en todo lo que hace, toda la numerología que cimenta toda la estructura del lanzamiento de cohetes que no tiene nada que ver, obviamente, con lo ómnico, aquello superior, está detrás de un pensamiento complejo. Complejo en lo matemático, complejo en lo astrofísico, complejo en lo físico. Y bueno, después de eso, la posición del hombre en el cosmos, que no es nada nuevo. En 1928, Max Schiller, que es uno de los grandes filósofos alemanes, ya escribió un ensayo de 150 páginas, en la cual trataba en esa época la posición del hombre en el cosmos, que no era gran cosa. Sinceramente no creo que haya variado mucho de aquella época a hoy la posición del hombre en el cosmos, en cuanto a capacidad y actitudes de decisión. No sabemos qué pasa con los aducidos, o sea, con los preparados que puedan ir en contacto con otras mentalidades. Y por último, se agota con un pequeño librito que yo hice impreso en el 2010, que se llama No estamos solos. O sea, que es lo que opinaba, opinaba sin ninguna duda el gran amigo, hoy desaparecido, que sabemos que en el universo no hemos estado, no estamos ni estaremos solos. Y esa es más o menos la temática a la que se va a abordar. Obviamente hay gente que va a ir más a lo específico, o sea, ya a casuística, etcétera. Yo vuelvo en términos generales. ¿Era así su posición de la temática OVNI en los inicios? ¿O este es un cambio fundamental que usted ha hecho en este tiempo de investigación? Yo pienso, no, desde el inicio, porque prácticamente la lectura que estaba cimentada en Sagan, en Asimov, a pesar de que no niegan al fenómeno algunos de ellos, eso al margen, no me interesa a mí. Flamarion, ya más antiguo, Arrenius, y si vamos al mundo antiguo también, realmente, o sea, la intercesión o la intervención o la llegada de la mentalidad alienígena siempre se ha manifestado en una u otra forma. Tal es decir que Charru, un autor francés, tiene un libro que se llama Archivos de otros mundos, pero el Archivos de otros mundos no es en otros mundos, sino aquí. O sea que basta ver bien en la Tierra para encontrar un montón de indicios y elementos que nos prueban, que ya estuvieron los antiguos tronados, como se los quiera llamar. Doctor, hay una pregunta que en este congreso voy a hacerle a todos los invitados. Es urgente que el tema esté en la casa, en la familia, en la gente del común, porque está claro que durante mucho tiempo esta información no llegaba y por eso mucha gente piensa que este tema es de locos. ¿Qué le diría usted a la ama de casa, al hombre que está trabajando en una oficina, a la gente del común en cuanto al tema? Yo le diría a la gente del común, como ustedes que están aquí, como yo que estoy aquí, que nosotros somos cósmicos. Nosotros no somos ajenos al cósmico. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos viajando, estamos rotando y nos estamos trasladando con la Tierra y con todo el sistema. O sea que somos tan cósmicos como ellos. Ahora lo que pasa es que ellos están más evolucionados y pueden venir de grandes cantidades de años, luces, etcétera, por técnicas que recién el hombre las está masticando ahora. Pero ellos son tan cósmicos como nosotros. Nosotros somos cósmicos. Y ese solo elemento nos da la pauta de que no estamos solos, de que son hermanos, primos, amigos, enemigos, como quieras llamarles. Pero en definitiva son tan cósmicos como nosotros. Y nosotros tenemos que saber dónde están, de dónde vienen, para qué vienen, qué intencionalidad tienen, qué quieren. O sea, eso es de vieja data eso. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y si quiere algún saludito de final. Y bueno, realmente el saludo es para todos una alegría de que ustedes hagan esto, que lo hacen en memoria de que está arriba, en algún lado está. Porque también esa es otra cuestión que habría que hablar, del universo donde están los espíritus y las almas, que sería largo de comentar, pero debe estar por ahí también él, viendo las cosas de lejos. Con menos dolor. Con menos dolor. Gracias, doctor. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.